Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Decidme cómo estáis. Bueno, vengo a unas compras que he hecho hoy en Teddy, en Zara y en Strali varios, ¿vale? Y nada, os la voy a enseñar, tenía muchísimas ganas de ir a Teddy. La mitad de las secciones estaban cerradas, no se podía entrar. Bueno, sabéis que ponen como una vallita así, no se puede entrar. Sí que hay una dependienta que te puede ir dando las cosas, pero yo prefiero mirarlas yo. Pero, entonces, la verdad que no he comprado nada de esas secciones porque es que no me merece la pena porque yo me gusta verlas yo. Evidentemente, preciosuras. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Yo sé que estos vídeos os gustan mucho y digo por eso lo voy a hacer. Yo con mucho cariño lo hago, los vídeos estos, porque sé que os gustan. Y vamos a empezar. También deciros que yo estoy en un grupo de Teddy, ¿vale? En Facebook y mucha gente saca muchísimas cosas que dice, uy, mira, he comprado rebajas a 10 céntimos, 20 céntimos, 60 céntimos. Y yo digo, madre mía, yo no sé dónde debe estar eso, porque yo jamás lo he visto sobre el Teddy. Preciosuras, pues puedo decir que hoy sí lo he visto. Sí lo he visto. Cosas de 10 céntimos, de 65 céntimos, muchísimas rebajas habían en el Teddy. Cosa que yo nunca había visto, pero bueno. Bueno, empezamos, que os voy a sorprender con muchas cositas. Vale, he comprado esto para mis plantitas, porque ya sabéis que ahora tengo muchas plantas y me encantan. Y esto lo pones en la ventana y como hace aire, ahora no porque tiene esto, ¿no? Pero cuando hace aire y yo donde estoy hace bastante aire siempre, pues entonces esto sople y queda muy bonito. Vale, lo he comprado y me ha costado 65 céntimos. Me ha encantado preciosuras, me ha encantado así en blanquito. Vale, 65. Así he comprado dos. He comprado dos en blanquito. Lo pongo en la ventana y quedan buenísimos, ¿vale? Mira, es que son súper bonitos. 65 céntimos me han parecido muy monos y quedan muy decoradas las plantas, ¿vale? Vale, pues esto es lo que he comprado. 65 céntimos cada una. Me han parecido que... Había muchos colores, estaban verdes, rosas, azules, muchos colores. Yo las he cogido en blanca. Muy monas. Vale. Luego he cogido bolsas de basura que estaban de oferta. Sí, sí, sí. Estaban a 65 céntimos y la verdad es que no tenía yo muchas bolsas de basura. Digo, pues mira, aprovecho y las compro. Vale, pone que vienen 20 por 60 litros. Son negras, son así. Vale, y valen 65 céntimos. No sé si se llega a apreciar porque el precio no está muy bien puesto. Pero 65 céntimos. Aquí tengo yo el papel y aquí te pone lo que valía y te pone lo que te ha costado ahora, ¿vale? A ver un momento. Lo que pasa es que hay cosas que no... Vale, sí, valía... Un euro valían, ¿vale? Y me ha costado... Ah, no, 55 céntimos. 55, aquí ponía 65. Vale, pues 55 céntimos las bolsas de basura, ¿vale? Y valían un euro. El precio anterior un euro. O sea que me he ahorrado unos centimillos. Pues claro que sí. Vale, luego... Madre mía, yo he flipado. Mirad. Las luces estas de Navidad, que da igual que sean de Navidad o que no sean de Navidad. A mí me dan lo mismo, ¿vale? Estas luces de Navidad, yo he estado flipando, porque mirad. Luces LED valían 6 euros, si lo pone aquí, ¿eh? Y me han costado 65 céntimos. O sea... Preciaduras, estoy flipando. Estoy flipando. Y había una cantidad de luces, pero una pasada. 65 céntimos, ¿vale? Que lo pone ahí. Y valían 6 euros. Y no valen porque yo digo que antes de Navidad fui yo al Teddy. Y había luces por todos los sitios y eran caras. Yo que las he visto. Yo que he aprovechado. Porque digo, nunca están de más estas luces. Y por 65 céntimos nunca están de más. Y para hacer un... Yo que sé, o para Navidad o para lo que no es Navidad, ¿eh? Que vale para todo. Mirad. Esperemos que no estén rotas. Esperemos que no estén rotas. Mirad, ¿veis? Yo creo que pueden ser de Navidad y de lo que no es Navidad. Las probaré yo y las enseñaré a ver cómo van, ¿vale? Van así. Y además caen muchísimas. Y vienen dos de recambio por si acaso fallarán, ¿vale? Vienen súper bien. Esto lo pones en cualquier sitio, ya sea de Navidad o no de Navidad, para decorar cualquier cosa. Preciasuras. 65 céntimos. Y os digo que valían 6 euros. O sea, que yo me he quedado loquísima, mirad. A ver si lo pone por aquí, porque hay varias cosas. Bueno, ahora lo miramos. Vale, esas luces. Luego he comprado estas. Estas, a ver si ponen la cantidad. Aquí ponía 3 euros, ¿eh? 3,50 ponía. Y ahí pone 6. Será otra cosa. Entonces, ¿cuál es la que va? 6 euros será la otra. Que he comprado 3. He comprado 3. Esperad un momento. A ver un segundo. A ver. 50. Ah, vale. Será esta. 3,50 es esta de aquí. Sí, vale. Guirnalda luce 50 pone. Precio superior 3,50. Sí, será la última, la que he comprado. Vale, estas. La cosa es 65 céntimos. Estas de aquí lo mismo. 65 céntimos. Y también viene en valía 2,50 esta, ¿vale? Y no sé si pone la cantidad de luces que vienen. 10 metros pone. O 10 centímetros. Yo qué sé. Bueno, estas luces, ¿vale? Y 65 céntimos. Y luego he comprado estas que serán las que valen. Estas que valen, que valían 5 euros, 6 euros, pone aquí exacto 6 euros. Y me han costado 65 céntimos. ¿Vale? Estas son de luces LED. Son de estas pequeñitas. Está abierto. Esperemos que no esté roto. No, yo creo que no. ¿Vale? Bueno. Pues ya... Si las queréis ver en el blog, las probaré. ¿Vale? Pero vamos. Que 65 céntimos, yo me he quedado loca. Digo, yo las voy a coger. Dice... Y dice a mi hija, ¿para qué quieres tantas luces? Digo, nunca están de más. Yo qué sé. Que quieres hacer un centro. Que quieres hacer esto. Que quieres hacer lo otro. Pues las tienes. Las tienes. Y por 65 céntimos. A cualquier sitio que tú vas, las compras a... Por lo que marcas. 6 euros, 7 euros, 10 euros. Depende. Porque los chinos en Navidad ya sabéis que valen carísimas estas luces. ¿Vale? Pues 65 céntimos cada cacharrita de luces que he comprado. ¿Vale? Y quedaban muchísimas. ¿Eh? Quedaban muchísimas. A ver si soy capaz de ponerlo. Bueno, no lo sé. Así se queda. Vale. Esto ha sido luces. ¿Vale? Luego he comprado unas mascarillas que estaban de oferta. Que vienen tres mascarillas. No, dos. Mentira. He comprado estas como moradita o lila. No sé. Estas así que son de estas... Estas de aquí. Y me han salido a 65 céntimos. Pero me parece que valían 55. No lo sé. Aquí lo pondré. A ver. Vamos a mirar. A ver. A ver un momento. Salud y bienestar 65. Vale. He comprado dos de estas unas. En azul. Y he comprado otras en negras. ¿Vale? Lo mismo. 65. Y ya las tenemos. Vale. Luego he comprado esta cadenita. Este infinito que me ha encantado. Que costaba un euro. Está torcida. Pero bueno. Ya sabéis cómo son. De 75 céntimos. Ay, un euro. Perdón. De 75. Un euro. Un euro. ¿Vale? Es el infinito. Este super mono en plateado. Luego he comprado estos pendientes. Es que me han encantado el rosa. Ya sabéis que es mi predilección. Y me han costado 2,50. Y vienen toda esta cantidad en rosa. Tanto brillantitos como bolitas. ¿Vale? Y valen 2,50. Es super, super chulo. Me han encantado. Cuando los he visto. Me han encantado. Luego mi hija se ha cogido esta goma de pelo. Que le ha costado un euro. Que es así como de. De esta así. Negra y blanco. De patito de gallo parece. Y le ha costado un euro. Un euro, sí. Un euro. Y luego mi hija se ha cogido también esta botella. Súper bonita. De estas antiguas. A ver si la puedo. Ah, sí. Vale. Uy, eso está mal puesto. Vale, a ver si la puedo. Ahora, ahora. Mirad que bonita que es. Mirad que chula. Y esta ha salido 75 céntimos. Súper bonita. Vale, preciosuras. Pues esto es lo que he comprado en Teddy. Vale, en Teddy es lo que he comprado. Vamos a guardar todo esto. Porque se nos hace un desmonte aquí horroroso. Vale. Luego hemos ido a Zara. Y en Zara. En Zara mi hija se ha comprado unos pantalones. Que le han salido a 19 euros. Mirad. Vale. Estos pantalones así en tejano como gris. En pitillo. Vale. Tejano normal y corriente. Vamos. Ya siempre se los compro en Zara. Esto es así. Zara. Y ahí Zara. Y 19. Ya siempre se los compro en diferentes colores. Siempre en Zara. Vale. Así. Bueno. Un típico pantalón normal y corriente. Vale. Eso, eso. Y luego. De Zara. Hemos ido a Druni. Y en Druni. Mirad que he comprado. He comprado este bolígrafo que me ha encantado. Precesuras. Mirad que chulada. Ya sabes que soy la loca de los bolígrafos. Me encantan. Y he comprado este boli. Me ha costado un euro. Mirad que chulo. Súper bonito. Pero me ha encantado. Y luego hemos comprado esta mascarilla. A ver un momento. Esta mascarilla. Que me ha salido... Se me parece... Ah, no, 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 no. No es mascarilla. Es exfoliante me parece. Espera un momento que lo tengo aquí. Porque hemos mirado tantas cosas que no sabía yo ya lo que habíamos comprado. Espera, sé. Que aquí lo debe de poner. No, no lo pone. No lo pone. Ah, no, esto es que es de Zara. Ah, pues no, eso es de esta, la otra. Estará aquí, no. Esto es de... Del que... No sé. A lo mejor está aquí. No creo. No. Bueno, pues ha costado un euro y noventa y nueve me parece esta. Y me parece que es exfoliante para el cuerpo. No era lo que he dicho yo. Que yo he dicho... Mascarilla, no, exfoliante. Esfoliante para el cuerpo es. A ver. Sí. Es exfoliante, mira. Sí. Uy, sí, sí, sí. Bueno. Ya os diré cómo va o cómo no va. ¿Vale? Y ha costado ir dando ofertas de esas que ponen flash. Ofertas flash, ¿sabéis, no? Esas ofertas que son como así un día, que duran un día. Y miradla. Sí, es... Sal Body's Acrum. Vale, es así. Un euro noventa y nueve. Y mirad el frasco que tiene. Vale, 490 gramos. Eh, mirad. Súper chula. Vale. Es que no sabía porque cogimos varias cosas. Cogimos pal pelo, cogimos y al final lo dejamos todo porque... No tienen precios. Entonces tienes que ir a un lector que hay y lo miras. Entonces tienes que estar yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Bueno, yo no sé por qué han quitado los precios, ahora no los ponen, no lo entiendo. Si vosotros sabéis, decírmelo. Porque yo no lo entiendo. Vale, luego fuimos a Astral y varios y mi hija se cogió unas mallas. Unas mallas que le costaron 12,99. Mirad. Estas mallas para hacer deporte. Vale, llevan esta... ¿Veis que llevan aquí esto? Vamos, unas mallas. Son como de canales. Si os fijáis, son como de canales. ¿Vale? Y la verdad que muy bien. 12,99. Había en lila, había muchos colores. Ella se las cogió en negro, ¿vale? Y ya está, preciosuras. Mirad, esas han sido las cumplidas que hemos hecho. No hemos hecho más compras. Espero que os haya gustado. Yo ya sabéis que lo hago con todo el cariño. Yo las compras para que las tengáis y para que las veáis y para que podáis ir. Ir a Teddy. Hay muchísimas ofertas. No dejan entrar en muchos sitios. La verdad es que no dejan entrar en muchos sitios. Pero bueno, preciosuras, no me digáis que las luces... No me digáis que las luces... Es una pasada. Y yo para mí que este botón es que las regula. Digo yo, ¿eh? Yo creo que sí que las regula. No lo sé. Yo cuando las pruebe en el de este os lo digo. A ver cómo son. Pero vamos, que por 65 céntimos, digo, yo no las dejo. No, no. Y me he comprado tres. Si no son para una cosa serán para otra, pero me da igual. 65 céntimos. Hay que llevárselas que después cuando las vamos a comprar van en 6 euros. Habéis visto 3 euros o 2 euros. Bueno, preciosuras. Pues nada, espero que os haya gustado mucho todo. Ponedme en comentarios todo lo que queráis, ¿eh? Que yo ya sabéis que os leo a todas y a todos. Y nada, pues que nos vemos en el siguiente vídeo. A ver de qué será. Estar pendientes, ¿eh? Estar pendientes. Que después os perdéis los vídeos. Que yo lo sé. Estar pendientes. Ahí, pendientes con la campanita. ¿Vale? La campanita que os avise de que la Ana ha subido un vídeo. Y así podéis ver todas las cositas que yo subo. Bueno, preciosuras. Sin más, me despido y mando miles de besitos para todos y para todas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos. Chao.